Hola chicos y chicas, vamos a hablar un poquito sobre, bueno, vamos a hablar un poco sobre farmacología, ¿no? Farmacología aplicada al deporte, al deporte de entrenamiento en general, deporte fitness, culturismo, porque esto es un canal de culturismo y de entrenamiento personal serio. No vamos a decir cosas que no son y vamos a mentir a la gente, porque para eso ya hay otros canales que mienten, ¿vale? Nosotros aquí vamos a decir la verdad. Bueno, recibo a veces solicitudes de gente preguntándome cosas, ¿no? Gente que quiere saber cómo funcionan los fármacos simplemente por curiosidad. Y bueno, como es un país libre, se puede informar sin hacer apología de uso, o sea, sin incitar a nadie a que utilice cosas. Voy a dar información que sé, que sé sobre esteroides anabólicos y cómo funcionan, ¿vale? Evidentemente desaconsejo totalmente su uso y estoy en contra de su uso, puesto que a la larga tiene efectos secundarios, desde leves hasta moderados, incluso graves, cuando se abusa de estos poderosos esteroides anabólicos o poderosas hormonas masculinas, ¿vale? Derivada de testosterona, con un mal uso, indebido, exceso de tiempo, exceso de dosis y sin control médico, pueden llegar a ser peligrosas para la salud, incluso con efectos secundarios graves, ¿vale? Que ha habido profesionales de fisicoculturismo que han llegado a reconocer públicamente que están enfermos debido al consumo de estos fármacos, exageradamente y sin control, pero no son suplementos naturales, no son sustancias que se deban utilizar para potenciar el rendimiento, pero son cosas que muchos atletas y otras personas utilizan. Y como esto debemos dar información de qué están hechos y cómo funcionan, ¿vale? Desde aquí desaconsejar su uso y aconsejar directamente deporte natural, nutrición y entrenamiento, ¿vale? Puesto que los resultados van a ser más lentos, pero van a ser más estables en el tiempo, vamos a aguantar mucho más esos efectos naturales de un desarrollo muscular natural y sin efectos secundarios, vamos a tardar mucho más tiempo en desarrollarnos, entrenando de forma natural, pero van a ser resultados más duraderos y sin efectos secundarios, ni a corto ni a largo plazo, ¿vale? Vamos a ver en principio, qué son los esteroides y cómo funcionan, ¿vale? Bueno, los esteroides, realmente la palabra esteroide viene, el esteroide anabólico, ¿no? El esteroide anabólico viene de la palabra esterol y la palabra esterol deriva de la palabra colesterol, ¿vale? Esto para quien no lo sepa, tiene una relación directa, puesto que el cuerpo humano produce esteroides anabólicos, principalmente esteroides androgénicos, o sea, básicamente testosterona, ¿vale? A través del colesterol, del colesterol propio que producimos en el hígado y a través de alimentación, ¿vale? O sea, los esteroides producen, se producen en el cuerpo de forma natural a través del colesterol, de ahí viene la palabra esterol esteroide, ¿vale? Hay dos tipos de esteroides, esteroides androgénicos, quiere decir que tienen una base muy alta, es un derivado de testosterona, ¿vale? De testosterona, un derivado, Pero básicamente tiene un poder androgénico fuerte, a nivel de hormona masculina andrógeno, ¿vale? De testosterona, son esteroides androgénicos. ¿Cuál sería androgénico? Pues esteroides más potentes, como por ejemplo el dianabol, deca, boldona, parabolán, etcétera, etcétera, oximetalona, Tienen poder, más bien, y hay bastantes más, ¿no? Que tienen bastante poder androgénico, quiere decir que están muy cerca, o muy derivados, directamente de la testosterona pura, ¿vale? La testosterona pura sería el esteroide androgénico más elevado, es evidente, es evidente que sería el esteroide androgénico más elevado, puesto que la testosterona es un andrógeno puro, ¿vale? Bueno, luego están los esteroides anabólicos, que son derivados de testosterona, pero con un menor grado de andrógeno, o sea, exhiben menor grado de andrógeno, y un mayor grado anabólico, quiere decir que genera menos efectos secundarios, porque los efectos secundarios asociados a los esteroides, tienen más que ver con los efectos androgénicos que los anabólicos, ¿vale? Todos los esteroides, tanto los androgénicos como los anabólicos, tienen efectos anabólicos, totalmente anabólicos, pero cuanto más androgénico sea un esteroide, pues más efectos secundarios va a tener para la salud, testosterona, amboldona, tianabol, oximetalona, decadurabolin, parabolán, a ver, ¿qué más? ¿qué más? Hay bastantes más, son los más utilizados, ¿sabes? Trembolona, y los más disponibles en el mercado, ¿vale? y los que más utilizan los atletas, y estos, por ejemplo, serían esteroides androgénicos, ¿vale? En función de cuál sea el grado de androgénico, de andrógeno, de esos esteroides serán más o menos perjudiciales para la salud. Y luego están los esteroides más anabólicos, con menor poder androgénico, que sería el primogolán, guistrol, masterón, por ejemplo, oxandrolona, a ver, ¿qué más tenemos disponible? Principalmente esos, guistrol, primogolán, masterón, oxandrolona, y algo más por ahí, ¿vale? Pero bueno, esto es en función de qué grado de andrógeno tenga un esteroide, será más o menos efectos, tendrá más o menos efectos secundarios, ¿vale? Pero todos los esteroides, sean anabólicos o sean androgénicos, van a tener efectos secundarios, sobre todo a largo plazo, a corto plazo también, pero a corto plazo son menor, tienen menor capacidad de dañar la salud. A largo plazo, y en grandes dosis, pueden ser letales, pueden llegar a perjudicar la salud a un nivel máximo, de incluso producir problemas cardíacos importantes, y como consecuencia de problemas cardíacos, la muerte, ¿vale? Bueno, pues este vídeo básicamente lo que os está explicando es que hay dos tipos de esteroides, ¿no? Los androgénicos, que son los que están más cerca de la testosterona o testosterona pura, ¿vale? Que son los más peligrosos, los que más efectos secundarios tienen, pero también desarrollan mucha más masa muscular, cuanto más androgénico un anabólico, un esteroide es más masa muscular va a generar, porque es androgénico, pero también es muy anabólico, ¿vale? Y luego por otra parte están los factores más anabólicos, que son más esteroides anabólicos, que tienen menor poder androgénico, menor poder androgénico, pero también tienen menor poder anabólico, aunque se denominan literalmente esteroides anabólicos, porque están más cerca de ser un suplemento químico anabólico que un andrógeno puro. Por ejemplo, el esteroide anabólico más utilizado es el primobolán, que tiene muy poca factor androgénico, y genera masa muscular a un cierto nivel, pero no genera muchos efectos secundarios. Evidentemente no es igual de potente el primobolán que la testosterona, ¿vale? El guistrol es un esteroide anabólico también muy conocido, la oxandrolona, ¿vale? Tenemos también el masterón, y poco más, porque, poco más, a ver, porque realmente el guistrol, primobolán, masterón, oxandrolona, son los más anabólicos, los que menos poder androgénico exhiben. Por encima de estos esteroides, ya, aunque sea, ya no vamos a la boldona, a la aldeca, a dianabol, oxitosona, trembolona, todos ya tienen un poder androgénico por encima del 4 o el 5, de un factor del 1 al 10, ¿vale? De un 1 al 10 de androgénico ya tienen bastante más. Por lo tanto, tenemos dos tipos de esteroides, los androgénicos y los anabólicos. Ambos generan efectos secundarios, pero los androgénicos generan más, ¿vale? Hay dos formas de administrarse una persona de esteroides. Una sería mediante inyecciones, que es la forma más sana, aunque parezca que no, es la forma más sana. Y otra sería de forma oral, con pastillas, que sería la forma más insana o más perjudicial para el cuerpo humano, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque cuando una medicina, me da igual que sea un esteroide, que cualquier cosa que te administre tu médico, va a vía oral, o sea, vía estómago, nos lo comemos, nos lo tragamos, esto entra en el sistema digestivo y produce varias vías hasta que se asimila, pasa por el hígado, luego pasa por el torrente sanguíneo, el hígado vuelve a filtrar otra vez este componente, por lo tanto, estresamos el hígado dos veces, ¿vale? Todas las cosas que tomamos vía oral, medicamentos de todo estilo, sean los esteroides o sean medicinas que te manda un médico, son más nocivas para la salud, para los riñones y para el hígado que las inyecciones, esto que lo sepáis, ¿vale? Así que los esteroides orales, son más dañinos para el hígado y también de una manera indirecta para el riñón que los esteroides inyectables, ¿vale? Y poco más, poco más hay que decir, hay esteroides orales, hay esteroides inyectables de diferentes composiciones, hay esteroides androgénicos que son testosterona o derivados de testosterona muy fuertes, ¿vale? Que incluso en algunos casos son más poderosos que la testosterona, ¿no? Por ejemplo, está el esteroide oral de anabol que exhibe unos efectos androgénicos de masa muscular y anabólicos similares a la testosterona propia. Y luego, en cambio, tenemos un esteroide anabólico como el primoglán o el huistrol que exhibe muy pocos efectos secundarios de ningún estilo, ¿vale? O la oxandrolona o el masterón, por ejemplo, que apenas generan efectos secundarios efectos de ningún estilo o muy leves, ¿vale? A no ser que te pases en cantidades grandísimas. Estos esteroides anabólicos son mucho más seguros para utilizar a un periodo, en un periodo de tiempo corto, de 8 a 10 semanas, serían los mejores porque vas a conseguir resultados aceptables pero efectos secundarios muy, muy pequeños, ¿vale? Evidentemente, es un vídeo informativo, desaconsejo el uso de estas sustancias, pero bueno, ya tenéis esta información de que generan efectos secundarios, de que hay varios tipos, que hay comprimidos, que hay inyecciones, que están los anabólicos y están los androgénicos y que ambos son esteroides iguales, ¿vale? Lo único que en función de su grado de poder androgénico o su grado de poder anabólico se denominan anabólicos, esteroides anabólicos o esteroides androgénicos, ¿vale? Ambos, tanto los androgénicos como los anabólicos son anabólicos porque ambos tienen el poder de generar masa muscular y de captar nitrógeno, ¿vale? Muchísimas gracias por ver el vídeo y bueno, compartirlo. Chao.